Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tremendo golpe del Barça y de Xavi a Real Madrid de Florentino Pérez. El club blanco lo tenía hecho con un jugador para sustituir a Casemiro, que por cierto está de pena, y el Barcelona y sobre todo Xavi ha logrado arrebatárselo. Una llamada de Xavi a ese jugador, a ese crack en su posición, es uno de los mejorcitos que hay en este momento, pues ha logrado cambiar toda la historia y cambiar obviamente la opinión de ese jugador. Está todo atado, está todo hecho y está también acordado lo que va a ser el salario de ese jugador. Ese jugador va a cobrar exactamente 6 millones de euros por temporada durante los 5 próximos años. Ya os digo, lo tenía prácticamente hecho con Florentino Pérez, pero la llamada de Xavi ha logrado convencer a ese crack para que fiche por nuestro querido Barça. Y se trata de nada más y nada menos del brutal centrocampista defensivo marfilenio, que todavía juega en el Milán de tan solo 25 años de edad, Frank Kessie. Frank Kessie viene al Barça para sustituir a Sergio Busquets, que posiblemente va a ir a la Liga Americana en verano. Este es Kessie, músculo, polivalencia y gol. Con Busquets, por desgracia, ya no podemos ganar la Champions. Pero con Kessie sí se puede ganar la Champions. Este perfil de jugador es el que hace falta a nuestro Barça para ganar la Champions League. Mirad, mirad aquí, mirad cómo presiona, justo lo que quiere necesita Xavi. Presión y físico. Y tiene talento, ojo, talento y gol. Tiene más talento de lo que aparenta. Es impresionante. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos muy bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.